¡Felicidades! Cinco entradas para cada uno cuatro por cuatro ¡Ay, ay, ay! ¡Que hayan ocurrido! ¡Kings, no hemos comenzado! La temática es racismo ¡Adelantado! La temática es racismo ¡En tres, dos, uno, tiempo! Mira, el racismo está mal ¿Sabes que es peor que tú quieras venir a rabiar? El racismo se debe de exterminar Pero adivina, con el blanco no vamos a comenzar ¡Ya vamos! ¿Cuál blanco? ¿Cuál blanco? Yo rapeo con mente en blanco Para yo serte franco Claro que yo acabo con el racismo A la hora de estar rapeando Yo acabo con el racismo Porque me dicen Yango Te dicen Yango La justicia es ciega Pero apunta Rango No puede llegar a mi rango Papi, no apunto a los verdes No me llaman Rambo Esto es un combate Un buen debate Lo que pasa es que de la batalla voy a sacarte Claro que es el racismo Yo mato en el debate Donald Trump A mi no me acaba el magnate No, claro que no Porque nadie lo celebra Loco, ahorita tu no eres ni culebra Porque aquí robamos con guante blanco Y sacamos la basura con bolsa negra Con bolsa negra Mira que yo aquí celebro Yo acabo con el racismo La mente y mi cerebro Yo soy como Yango Porque acabo con los negros Hermano Porque yo celebro por el pueblo Y el pueblo no te celebra Estas viendo mamá huevo Que eres una perra No ganas en esta tierra Aquí no es racismo Da lo mismo Igual ganamos la guerra ¿Cuál guerra? Tú eres un hijo de perra Tú eres el racismo Porque estás en contra de las negras Hermano ¿Sabes por qué? Este es el culebra Porque tú eres un racista Porque vives de la piedra Qué talento Lo dice en este momento No buscar racismo todo el tiempo Él está contento Sí negra por fuera Pero rosada por dentro Vamos Vamos luchan En 3, 2, 1 Mira ya va Espérate Eso no es nada de dictadura Yo creo que lanzaste un doble sentido En esta cultura Porque dice esa vaina Ya deja tu maricura Pero peores son ustedes Que aceptan esa sinvergüenzura ¡Bien! ¡Vamos señores! Un aplauso para los muchachos Que están dando el 100% a ellos Y así le damos tiempo A nuestro DJ encarnado El día de hoy A que suelte la siguiente pista Porque continúa Lutzon Master 8x8 No me tenéis ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Empeza Lutzon Master! 8x8 En 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Ape, soy yo delante de la gente! 8x8 Bueno, ahorita yo te vine a clavar 20 Un tiro en el corazón Y el otro en la frente Para matar lo que piensas Y descubrir lo que sientes ¡Sigue! Son barras demasiado diferentes Diferentes contungentes Que va directo a tu mente Por eso te bato hermano Porque soy potente Esto no es dictadura Porque estoy en contra del presidente En contra del presidente Aquí no creemos en eso Los que votan son la gente No el que tienes enfrente Porque el voto del pueblo cuando se uno Siempre se vuelve más fuerte Y tú que me dices en estas ocasiones Que disparas al corazón y fallas en las direcciones Por la falta de composiciones Yo te pego en la tripa Porque estoy haciendo de tripas corazones Es algo diferente Me está diciendo que eso es el voto del presidente Cuando se mete uno De todo se vuelve frente Pero esto es la trampa Porque la trampa está presente En la mesa Claro que sí Porque requema la trampa Esto te encanta dentro de la cangrena Hermano, la trampa para ti es una condena Esto es la trampa No soy bizzoto, tú y bizzai lucena Excelente improvisación Excelente improvisación, por favor Nadie puso ese punto en cuestión Yo soy el que gana en la votación Yo voto en la caja negra Por eso sobrevivo en el avión Estás viendo cómo es que se hace Papi, te vine a dar una clase Porque no eres rapero Porque no te nace Qué coincidencia que pusieron esa base Qué coincidencia que pusieron esa base No es de morbo Hermano, lo tuyo solamente es puro porno Hermano, no hable de la caja negra Es a bordo A ti te gusta el avión Porque serpiente tiene a bordo Hermano, porque te enculebra es evidente Ahorita te estrapazo el corazón También la mente Por eso que yo soy coherente Esto es como el Zipa Esto es un Zipa Esto es el paso de la serpiente No, 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 por favor Qué idiota No sabes que este loco te gane Y ya no lo notas Claro que eres un idiota Se trabó Y miren en la lengua Es que tiene lechero en la boca Por eso ya no supiste qué decir Por favor Claro que esta la termina esta en sí Porque no puedes contra mí Mira, tenía mucho que pensar Y muy poquito que decir ¡Diez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez, pa! Señores, estamos a punto de llegar al final De los octavos El jurado la tiene durísima El jurado de hoy la tiene más dura que nunca A mi derecha A mi derecha Luxor Master Y a mi izquierda El jurado va a votar Cuando el porroler nos ayude con el conteo A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! 4x4, lindo 4x4, lindo Cerró Bayron Comienza Bayron, ¿ok? Sí, adelante ¡Vamos! 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 No la ganabas tú Mucho menos era réplica Que falta de actitud Se ve que el jurado no tiene pulcritud Porque la justicia es ciega Y tiene una camisa de Zoom ¡Es una camisa de Zoom! ¡Es como cualquiera! ¡Eso es Zoom! Porque llena la billetera ¡Ja, ja! Te estafaron conmigo en primera Y te voy a dar una vela Pa' que te dé más arrechera ¡Ja, ja! Por favor, ¿qué le pasa? Este loco nunca ha ganado en esta plaza Porque con serio no te desplaza Luxor Master El señor papá de las estafas El papá de las estafas Esto es existente Estafa Pero esta estafa Está fascinante Dime que me vaya del país Maldito sapo Cuando en esta misma plaza Te hallas ganó un campeonato Para juego un campeonato Tú nunca has sido campeón Es más Si ponemos los puntos en cuestión Claro que tú eres un perdedor Si tu mejor rima fue de un video Para una clasificación Una clasificación Donde tú no clasificas Porque eres un campeón Yo pensaba que me iba a decir La de las garras de León Pero todo tu freestyle Es peor que mi audición Es peor que tu audición Porque el tuyo era escrito Claro, tu audición Eso era escrito Por eso nos ganas en el circuito Yo no tiro la de las garras de León Papi Yo no lo necesito ¡Oh, wow! Hermano ¿Qué yo necesito? Cuando yo te agarro con el verso Yo aquí me aplico Como tú vas a decir Que todo te lo traigo escrito Ni que fueras importante Yo tiempo no te dedico ¡Bien! ¡Gaña, Begu! ¡Tiempo! ¡Adiós, ministra! Ok A mi derecha, Luxor A mi izquierda, Beguro Enfrente Los verdugos del día Y el curado vota la cuenta de 3, 2, 1 ¡Beguro! ¡Bien!